Fuerza, destreza, y habilidad. La Municipalidad Distrital de El Tambo, a través de la Casa de la Cultura, anuncia talleres deportivos y culturales todo el año. Futsal, básquetbol, fútbol, voleibol, ajedrez, tenis de mesa, y este año. Atletismo, para todas las edades, y completamente gratis, con los reconocidos atletas internacionales, Gobín Cóndor y Paulino Canchanya. Además, aprende a bailar guaylas, marinera, baile moderno, teatro, cloud, oratoria, guitarra, canto folclórico. El Tambo es deporte y cultura, y forma parte del equipo ganador. Informes e inscripciones, Casa de la Cultura de El Tambo. ¡Adri Zárate, alcalde, sirviendo al pueblo de todo corazón!